Vemos ahora en nuestro programa una segunda parte de la entrevista que pudimos lograr con el nuevo presidente del IPCBA, Ulises Chitoforte. Esta información que surgió en los últimos días, que Argentina al año próximo podría llegar a recuperar los mercados externos. Estados Unidos, Canadá, Rusia recuperando, luego en Ciudad Competitivo, Asia, Europa con el contagio 481, todo es viable. Y seguro que podemos lograrlo, siendo esa cuestión previsible, aumentando el promedio de faena. Lo logramos, no es tan difícil lograrlo, no es tan difícil lograrlo. Por supuesto que tiene que, sin descuidar el mercado interno, que yo siempre digo, el mercado interno, a ver, la carne es argentina, tenemos derecho a comerlas. Lo que es una variedad que tiene que suceder al productor. Segundo, como es, está metida nuestra cultura, tenemos que sostenerla. Y tercero, siendo bien pragmático, no conozco a nadie que desprecie a su principal esposo, a su principal cliente. Y el principal cliente que tenemos es el mercado interno. Pero también corremos con una gran ventaja, una gran ventaja comparativa, para ese cuello de boteza que se va a generar, donde hace una vaquillona más pariente en los campos, donde hace un ovicio metiendo más kilos en los campos, ese cuello de boteza de una escasez totalmente circunstancial, que es una cuestión biológica, no hay forma de evitarlo, que los argentinos hemos introducido en nuestra cultura alimenticia, la carne del cerdo y la carne del pollo. Hoy estamos prácticamente 55-45. Entonces, tenemos que ver que las carnes alternativas, o las carnes no vacunas, ¿no es cierto?, dejaron de ser una competencia para ser una oportunidad. Entonces, si entendemos todas esas cosas, nos fijamos en cuestiones lógicas y previsibles en la cabeza, le hacemos entender al consumidor argentino que la carne de 900, 400 kilos, es tan tierna y muchísimo más sabrosa que la de 300. son todas etapas que se pueden cumplir y se pueden cumplir con todos los mercados.